Para que vean que sí sé, les hace falta su cajoncito, ahí va. Es que la iglesia de aquí es una derrama económica para todos, porque los que se vienen a cazar aquí, se hospedan aquí en la franja y comen aquí, y ahorita no tenemos la capilla. Y entonces es una derrama económica para pie de la cuesta. Ya soy maestra de pintura. Con brocha nunca vamos a terminar la barda. A ver, ¿qué me ayuda? Estas pequeñas acciones nos permiten hacer grandes diferencias, porque aquí lo que se hace cuando se viene a orar, pues ese es sentido de comunidad. Muchas gracias por permitir ser parte de este proyecto. Hazlo por México, el guerrero.